En Beatriz Cocina sigue siendo Navidad Y hoy vengo con unos bolobanes rellenos de cóctel de langostinos rápidos, económicos y sencillos Recordad que siempre os facilito por escrito los ingredientes en la cajita de información y además tenéis la receta con foto y texto en mi página de cocina Beatriz Cocina en Facebook Mirad, van a llevar 16 bolobanes de hojaldre Y para el relleno 150 gramos de lechugas variadas 600 gramos de langostinos 4 rodajas de piña Salsa cóctel Y zanahoria rallada Los bolobanes de hojaldre los vais a encontrar con mucha facilidad porque los comercializan muchas marcas distintas Además en tamaños distintos Grandes, medianos o minis Los langostinos son cocidos y de un tamaño mediano Podréis poner piña natural Yo voy a usar la piña en almíbar porque le da un contrapunto dulce muy bueno La zanahoria igualmente es en conserva rallada y agridulce Podréis ponerla natural La salsa rosa cóctel que voy a usar es comercial Y esta mezcla de lechugas tiernas vienen ya lavadas y preparadas para consumir Lleva lechuga trocadero de hoja de roble verde Y brotes de lechuga batavia roja Bueno, voy a comenzar Pelando los langostinos Y recordaros que la navidad pasada Os publiqué el cóctel en presentación clásica En copa Por si lo queréis revisar Para decidir qué formato hacéis En cualquier caso Este nojaldre queda delicioso Ya veréis Ya los tengo pelados Y voy a reservar Alguno Que tenga esta forma Lo más curva posible Para la presentación Con esto será suficiente El resto picados En trocitos menudos Pues de ese tamaño Para que se aprecie el langostino en el relleno Y sigo con las lechugas Pues también así Un picado finito He calculado esta cantidad Que parece mucha Pero al cortarla Merma Bueno, ya preparadas Y me queda Picar la piña Igualmente voy a dejar una Reservada para la decoración En un recipiente amplio Voy ya mezclando todo Las lechugas Los langostinos La zanahoria Voy a reservar un poquito también Para la presentación final La piña Bien escurrida De la almíbar Mezclo todo bien Y ya por último Añado la salsa cocktail Añado la salsa cocktail Sin saturar con ella la mezcla Yo creo que el punto bueno Es cuando aún se aprecia El color de los ingredientes Bueno, pues una vez Que ha quedado todo bien mezclado Voy a ir rellenando los bolobanes Una cucharada bien colmada En cada uno Para la decoración Para la decoración Voy a usar Los langostinos que reservé La zanahoria rallada Y la piña Me quedo decorando Y os enseño La presentación final Ya preparados fácil y rápidamente Estos bolobanes De hojaldre Rellenos de cóctel de langostinos Con presentaciones diferentes Y acompañados por Papa Noel En la presentación final Espero que os hayan gustado Podéis suscribiros a mi canal Y dejar cualquier duda o comentario Muchísimas gracias por estar aquí Que los disfrutéis Y Feliz Navidad